El bus de Cotramagdalena Momentos de pánico vivieron los nueve ocupantes del bus de Cotramagdalena, que este jueves a las 4 y 45 de la madrugada viajaban desde Zapatoca hasta San Vicente del Chucurí, cuando éste rodó por un barranco tras hundirse la bancada. Se desbancó parte de la carretera y el bus se fue al abismo. Dio dos botes y después todo fue confusión y de todo porque oscuro. El conductor y el muchacho, el auxiliar sí quedó en la parte de la carretera, en el primer bote que dio quedó el auxiliar y él gritó por ahí arriba, en una casa lo escucharon y bajaron de la casa y nos ayudaron, llevaron linternas y estabilizamos a la señora Mercedes, que es la que está más grave. La sacamos y la acomodamos ahí como pudimos y la dejamos ahí quietecita mientras llegaban los de la ambulancia y todo. Él fue el que nos colaboró, nos colaboró en todo. Fue el único que salió y avisó después del conductor que salió Don Alirio. Gracias a Dios todo salió bien, no hubieron víctimas mortales ni nada, eso es simplemente una partidura ya. ¿Cómo está usted? Bien, 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 gracias a Dios, bien. Son cosas que se recupera uno. Cuando se fue la barca y el carro salió disparado a la vez. Las autoridades de socorro aseguraron que el automotor rodó cerca de 50 metros, hasta que quedó en el lecho de una quebrada. Se presentaron algunos heridos, entre ellos tenemos al señor Alirio Gómez, el conductor, edad 41 años, Luz Estela Duarte, edad 29 años, José Luis Arenas, de 31 años, Mercedes Jurado, 54 años, Juan Erasmo Jiménez, de 32 años, la niña Daniela Fernanda Jiménez, de 5 años, Pedro Emilio Cruz, de 63 años y José Fernando Sarmiento, de 23 años. Se presume que son las malas condiciones de la vía en la cual se encuentra la vía Zapatoca-San Vicente. Es una vía que por reiteradas ocasiones la administración municipal ha informado sobre el estado de esta vía y al parecer es pérdida de la banca. El reporte médico entregado en el hospital de Zapatoca informó que los heridos se encuentran fuera de peligro, aunque tres de ellos fueron trasladados a Bucaramanga por la complejidad de sus heridas. Ocho personas que ingresan al servicio de urgencias, de las cuales van a ser tres remitidas, precisamente por complicaciones y por descartes de fracturas en piernas y brazos.